En estas próximas fiestas de alegría y celebración, estoy seguro que ya estarás haciendo planes para lograr tus sueños en el 2019, ¿verdad? Seguro estarás estableciendo propósitos para el nuevo año, y eso es algo genial, es época de cambio, renovación y planes de futuro. ¿Pero sabes qué ocurre en realidad? Pues que sólo un 10% de los emprendedores consiguen los objetivos que realmente les importan, aquellos objetivos que verdaderamente les motivan. El resto, a los pocos días o semanas, ya han abandonado todas aquellas metas con las que tanto se ilusionaban. Si tú quieres pertenecer al selecto grupo de emprendedores que acaban consiguiendo lo que se proponen, ya sea para iniciar tu nuevo negocio o para impulsarlo al siguiente nivel, en caso de que ya lo tengas, suscríbete gratuitamente en nuestra web, lasleyesdeléxito.com y en breve recibirás información de las grandes novedades que estamos preparando para ayudarte en tu camino al éxito en este 2019. Y ya sabes que seguir como hasta ahora, o transformar de una vez por todas tu situación financiera, es algo que depende única y exclusivamente de ti. ¡Gracias!